Producción es David Jesús Producción es David Jesús Esto es Producción es David Jesús David G's Productions Bienvenidos a mi mundo Envenen, venen, venen Eso es verdad Producción es David Jesús Producción es David Jesús Esto es Producción es David Jesús David G's Productions Bienvenidos a mi mundo Es verdad Eso es verdad Producción es David Jesús